El dios de los cristianos, perdón, perdón, el dios de los cretinos es muy torcido, el dios de los cretinos, perdón, perdón, de los cristianos es iracundo, caprichoso, vengativo y genocida. Ese dios que dijo no matarás mandó a matar mujeres, niños, ancianos y animales. El dios de los cretinos, perdón, perdón, de los cristianos solo se conformaba con la sangre, sí, así de simple, con la sangre de sus enemigos.